No le da tregua a los golpistas. El congresista Guillermo Bermejo ha dicho que él no piensa transar con aquellos que quieren vacar a Pedro Castillo. Miren lo que ha escrito Guillermo Bermejo. Perú Democrático presenta moción de censura contra la Presidenta del Congreso porque aquí nadie se abraza con golpistas. Aquí ustedes pueden ver la moción de censura que ha presentado la bancada de Guillermo Bermejo. Y a esto hay que sumar lo que dijo el día de ayer la Ministra de Trabajo y congresista Betsy Chávez. Yo no voy a retirar ninguna denuncia ni la que dirigí contra la Presidenta del Congreso, Doña María del Carmen Alba, ni tampoco contra la que dirigí a Patricia Chirinos porque considero que hay una infracción constitucional en los artículos 102 y 113. Es decir, Guillermo Bermejo y Betsy Chávez se mantienen firmes tanto en la moción de censura como en la denuncia constitucional. Y creo que es lo lógico, porque hay que ser bastante ingenuo, creer que si se retira la denuncia constitucional, el Congreso va a darle estabilidad política al gobierno. Es algo absurdo. Además, que el gobierno no debería transar con esta gente que abiertamente atenta contra el orden democrático. Acá no puede haber un toma de iraca. Aquí sí ha violado la Constitución, tanto de parte de María del Carmen Alba como de Patricia Chirinos. Y por eso tiene que ser denunciada constitucionalmente. Aparte que, como dice Bermejo, tiene que prestarse una moción de censura, porque ya en reiteradas ocasiones María del Carmen Alba ha demostrado que no puede ser la Presidenta del Congreso. Viajó a España a pedirle a los diputados españoles a que declaren ilegítimo el gobierno de Pedro Castillo, fomentando el injerencismo de un país en los asuntos internos de Perú. Ha demostrado desprecio, racismo y clasismo contra autoridades de provincia, tanto con el presidente, que es de origen provinciano, de Chota, de Cajamarca, como con la alcaldesa de Ocoña, Marilu González. Sin contar de que en reiteradas ocasiones, este Congreso presidido por María del Carmen Alba ha sido obstruccionista. Ha votado y ha aprobado leyes abiertamente inconstitucionales. Todo para querer arrinconar a Pedro Castillo y preparar el escenario para la vacancia o la destitución. Entonces, el gobierno no puede retroceder ante esta gente. Tienen que seguir arrinconando a María del Carmen Alba y a los golpistas. De lo contrario, esta gente se va a salir con la suya y van a dar el golpe de Estado para imponer su dictadura. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, que le den like y se suscriban al canal. Gracias.